¡Uh! Mirlo, cuando te empiezas a quitarla… No la ves. Es muy difícil. No la ves. Pirlo. Esta me parece buena para él. Estaba más cerca en la primera parte. Tiene un buen perfil para un diestro. Vamos a ver, porque esta es una situación complicada. ¡Pirlo, Pirlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sorte! ¡Andrea Pirlo!